Adelino Torres con Cristian Pérez Borbo. Cristian, felicidades, entrenador joven. Tu segunda temporada aquí y acabas de ganar a un equipo que no conocía la derrota, en el Adelino Torres y por un tanto de Alexander Martín, que hace sumar a tu equipo tres puntos más y coloca a tu equipo en tercer puesto con 14 puntos. Muchas gracias, Francisco. Pues sí, una victoria muy trabajada, como ya sabíamos que tenía que ser. El plan era esperarlos un poco para no dejar espacio en nuestra espalda, que al final es lo que ellos dominan, con esa velocidad arriba que tienen con Dani López, que pronto se lesionó con Dilan. Yo creo que el plan no salió bien. Sí es verdad que tuvieron ciertas ocasiones por una de sus virtudes, que es esa, que cuando tienes un error y te hacen una transición te pueden generar peligro. Así como ellos nos generan las ocasiones. Sabíamos que mediante el juego no tienen los mecanismos ni esa calidad para jugar, para desordenar a los rivales, para movernos. Sabíamos que si estábamos bien posicionados, atentos a esas segundas jugadas y como te digo, sin dejar espacio a las espaldas, pues sabíamos que podíamos hacerle daño porque nosotros también tenemos gente para correr. Y yo creo que al final el partido fue muy disputado, fue muy reñido y que al final se decidió por un detalle, por una falta directa. Y lo que preveíamos, nosotros con nuestras armas, a intentar contrarrestar su juego y se definió por ese detalle, como ya habíamos hablado en la previa. Oye, Cristian, tú lo has comentado en esta, casi los guardametas, tanto Kylian Pérez como Nestalí, que han hecho intervenciones de muchísima calidad. Sí, yo creo que Nestalí también tuvo un par de intervenciones de mérito, Kylian alguna también, pero como te digo, un partido muy disputado, de pocas ocasiones. Y como te digo, nosotros nos faltó un poco más arriba y llevábamos a tres cuartos y nos costaba generar, terminar esas ocasiones que habíamos generado una vez llegábamos ahí. Y bueno, yo creo que al final lo hemos contrarrestado aquí en su juego. Los centrales han estado enormes, tanto Mercado como Alex, Enrique cuando entró, Guille también ahí en esas disputas y yo creo que otra vez ha sido un partido muy serio del equipo en defensa y sabemos que siempre vamos a generar ocasiones porque tenemos calidad y tenemos jugadores para hacerlo. Y bueno, y pasaba por ahí, ¿no? Al final nosotros estuvimos acertados en esa falta y nosotros subimos manteniendo la portería a cero y nos quedamos con los tres puntos. Oye, evidentemente un partido que hace sumar a tu equipo tres puntos, coloca a tu equipo tercer puesto en la tabla. Con 14 puntos, es decir, siete partidos disputados, seis encuentros que no conoce la derrota y solamente ha perdido contra la guancha, ¿no? Sí, sí, como te digo, ha sido el único accidente que hemos tenido por la manera que perdimos. Pero yo creo que el equipo está haciendo una temporada muy seria. La verdad que la Vera tiene que jugar ahora. Y nada, pues a seguir compitiendo, a seguir en la misma línea, sobre todo defensivamente, a seguir creciendo como equipo y a intentar sacar los tres puntos el próximo fin de semana. Viste, felicidades por tu juventud y el aporte que está dando y garantías a este equipo en esta temporada y en la pasada. Muchas gracias. Saludos. 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 Saludos.